Ah, el sueño se enamora, el sueño se vive bien, es que yo me enamorara, de una segunda persona. La culpa no tengo yo, pero los quiero a los dos, los amo a los dos, no puedo dejarlos de amar. ¿Qué rollo mi gente? Bienvenidos a otro video más de su amigo Yoncumbiero. Raza, hoy andamos aquí en la gloria de Mendiola con Adriana del Valle y su sentimiento, para que se queden a ver este video hasta el final. Que se está suscribiendo, gracias por el apoyo y saludos para toda la banda, ahí estamos. Raza, hoy andamos aquí en la gloria. Raza, hoy andamos aquí en la gloria. Y te bailando mejoras, vamos a bailar la canción, porque algo me emociona Y te bailando mejoras, vamos a bailar, y te bailando mejoras, y te bailando mejoras Y te bailando mejoras, y te bailando mejoras 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!